Mi querida familia de YouTube, varios de ustedes me han pedido hacer limber de limón y en respuesta a ustedes, aquí estamos hoy haciendo limber de limón y les voy a enseñar a hacerlo de dos formas diferentes con limón natural o concentrado de limón y bueno, limón en otros países, no como el mío le dicen Lima que es la forma correcta, yo le digo limón al limón verde vamos a ver, para nuestra receta con limón natural vamos a extraer un cuarto de taza de jugo de limón natural tengo mi cuarto de taza de jugo de limón natural que acabo de esprimir vamos a combinarlo con cuatro cucharadas de azúcar granulada voy a empezar a mover esto, a diluir el azúcar ya he movido bien y bueno, ya queda poca evidencia del azúcar granulada ya es como un almíbar y bueno, voy a estar añadiendo una y un cuarto taza de agua volvemos a mezclar bien y esto ya prácticamente es la receta a un tiempo quieren hacer más, simplemente siguen multiplicando hacen dos tiempos, tres tiempos ahora vamos a ver cómo se ve usando concentrado para hacer limonada bueno, tengo un pote para hacer limonada mezclamos bien, movemos lo abrimos, retirando esta cinta vamos a vertir nuestro frasco cuatro cucharadas de azúcar granulada ya premedidas voy a estar integrando esta azúcar bien una vez hemos integrado el azúcar lo mejor posible con el concentrado bueno, vamos a estar añadiendo tres tazas de agua que también es lo mismo a 24 onzas de agua que también es lo mismo a dos frascos de estos llenos volvemos a mezclar bien queremos asegurarnos que el azúcar esté completamente disuelta aquí ya tengo mis mezclas para hacer limber de limón limón natural, limón de concentrado y bueno, vamos a llenar nuestros vasitos estos son de 9 onzas honestamente el mejor tamaño para hacer limber es 7 onzas es el que les recomiendo conseguir bueno, y esto va al freezer, ¿no? al congelador por espacio mínimo de unas 2 a 3 horas ok, yo usualmente los dejo toda la noche bueno, vamos a ver como queda ya les estaré enseñando amigos, ya aquí ya estoy con mis dos versiones de limber de limón el que hice con concentrado y con limón natural y bueno, vamos a ver que tal quedaron hace un ratito que los tengo afuera y se empezaron a derretir muy bien para hacer una receta completamente mía vamos a ver este es el de concentrado que claro, es mucho más fácil de hacer, creo los dos están ricos yo creo que me gusta más este de concentrado pero bueno, ustedes sean los jueces si los preparan los dos recuerden de suscribirse para que así le lleguen todos nuestros videos una vez los subimos y bueno, nos estamos viendo en el próximo video vamos, chaito gracias